Taller de Corte y Corrección Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. En esta semana hubo una pregunta de una de las talleristas recién aparecidas en el taller, pero una novelista, me dice Maru que está trabajando con su novela, me refiero a Berenice, de República Dominicana. Excelente cuento que presentó. Pero caímos en el tema de los indicios, después de haber hecho un panegírico sobre Edgar Allan Poe. Nadie, nadie que quiera aprender a contar un cuento no puede desconocer la obra de este genio. Sentó las bases de todo. Lo hizo con la teoría, pero en la práctica llevó a sus últimas consecuencias un género que en realidad estaban haciendo, porque yo creo que es una literatura de eclosión, como se llama, ¿no? El cuento en la Norteamérica de Poe, sobre todo escrito por Poe. Siempre comparo a sus contemporáneos con él y él sale ganando en toda la línea. Aún cuando un cuentista no quiera terminar sus cuentos, vieron que hay un capricho últimamente de decir, bueno, terminé acá y que el resto lo ponga el lector. Aún así, esa persona, no sé si escritor, pero sí persona, necesita abrevar en Poe, porque ahí está todo, la unidad de efecto, los remates, los desenlaces, justamente como si fuera una especie de perfecto ajedrez, en los cuales hay que cuidarse mucho porque, bueno, puede el lector anticipar el final. Hay cuentos, digamos, que de todas maneras, aunque uno anticipe el final, son formidables y que te llevan justamente a esa ecuación de descubrir el final. Y eso basado en una sabia administración de los indicios. Y me preguntaba, Berenice, Marcelo, ¿hasta qué punto conviene agregar indicios? Bueno, por empezar, yo le di dos respuestas. Una que tiene que ver con aquello de Stephen King mientras escribo. Le digo, mira, Stephen King dice que los indicios hay que ubicarlos lo más cerca posible del título. Lo más cerca posible del título. ¿Por qué? Porque el lector se olvida, entre comillas, pero va a parar al inconsciente todo ese fermento formidable que hace al organismo del cuento, a la vida del cuento. Por otra parte, tener cuidado en que ese dato escondido, que llama Vargas Llosa a lo que reluce siempre en el final de un relato, no me refiero solamente a los relatos con finales de sorpresa tipo Henry. En todos los relatos, en todos los cuentos pasa esto. Si ese dato se le pone demasiado énfasis, demasiado brillo, termina de ser un dato escondido, termina de ser un indicio y se convierte en una especie de clarinetazo. Anunciando que eso va a aparecer en el lugar. Carlos Chernoff, y esto creo que ya lo dije en un programa, pero lo digo de vuelta porque conviene machacar sobre estas cosas, en un cuento del titulado Eugenia convertida en obra de arte, Eugenia hay un momento que la describe en el comienzo y dice algo así como, detrás de sus ojos, nadie podía sospechar que detrás de sus ojos velados soñaba con grandes incendios, y ahí lo deja picando, ahora uno está esperando justamente que el incendio aparezca en cualquier momento, porque está un indicio que ya más que indicio pero claro, como ya es un clarinetazo más que indicio, uno desconfía, y lo cierto es que en el cuento de Eugenia no aparece ni siquiera un fosforito prendido, ni una llama de una velita de cumpleaños, eso está bárbaro, ¿por qué? porque se trata de un falso indicio, te dice mire, el cuento va por allá, y resulta que el cuento venía por acá, es realmente notable pero así es, y esto no es una novedad de Chernoff, esta cosa artera que yo lo charlé con él, ya viene de antes, y viene justamente del maestro Edgar Allan Poe dice Poe, en el comienzo del Gato Negro, realmente es notable, porque en un momento dado cuando describe a los animalitos que tiene, dice Poe, este último se refiere al Gato Plutón era un animal de notable tamaño y hermosura, completamente negro y de una sagacidad asombrosa al referirse a su inteligencia, mi mujer, que en el fondo era no poco supersticiosa aludía con frecuencia a la antigua creencia popular, de que todos los gatos negros son brujas metamorfoseadas y después encima la remata diciendo, miren la astucia, dice, no quiero decir que lo creyera seriamente y solo menciono la cosa porque acabo de recordarla, entonces uno dice, claro, en cualquier momento va a aparecer una bruja, vos acabas de recordarlo, me lo estás escamoteando, me decís que no, fue una idea y en realidad fue una idea, pero dentro del argumento del relato funciona formidablemente ¿por qué? porque está ya sembrando, ya haya brujas o no, no hay brujas, no lo sé, pero en el cuento de Poe ahora van a ver por qué lo digo, está sembrando las bases de lo sobrenatural en el relato esa es la cuestión, ustedes recuerdan que hay un momento en que el personaje le vuela un ojo con la cortapluma, le huele un ojo al gato y después lo cuelga, lo cuelga con una soga miren lo que pasó esa misma noche, la noche de aquel mismo día en que cometí tan cruel acción me despertaron gritos de incendio, las cortinas de mi cama eran una llama viva y toda la casa estaba ardiendo, con gran dificultad pudimos escapar de la conflagración, mi mujer, un sirviente y yo todo quedó destruido, mis bienes terrenales se perdieron y desde ese momento tuve que resignarme a la desesperanza y Poe dice, porque en ningún momento aclara que había una pava en el fuego que de repente se durmió con el cigarrillo fumando su pipa no incurriré en la debilidad de establecer una relación de causa y efecto entre el desastre y mi criminal acción o sea, tal pecado, tal culpa, tal castigo pero estoy detallando una cadena de hechos y no quiero dejar ningún eslabón incompleto miren el gran cuentista que no te deja nada suelto dice, al día siguiente del incendio acudí a visitar las ruinas salvo una, las paredes se habían desplomado y resulta que en esa pared aparece como en bajo relieve la figura de un gato y uno dice, pero ¿de dónde pasó esto? indudablemente, dice, el contorno tenía una nitidez verdaderamente maravillosa había una suga alrededor del pescozo del animal encima al descubrir esta aparición, dice Poe ya que no podía considerarla otra cosa aparición lo llama, vean o sea, aparte de que el hecho de que no hay ninguna causa para que aparezca un incendio no da la impresión de que esto se le ocurrió a Poe en ese momento y lo escribió es un plan bien, bien metódico la aparición de una causa física, natural del incendio es tranquilizante pero ya el hecho de que el cuento, digamos en el cuento no aparezca ninguna llamita salvo el incendio este que se produce de la nada eso sí que es lo escalofriante algún tallerista, algún coordinador de taller más o menos correcto y educado le dice mira, pone algún indicio de algún hornalla es preferible que no porque así trabaja en la cabeza del lector por oposición lo que Pou dijo dijo, ojo, no estoy diciendo que esto me pasó por culpa de lo que le dice al pobre gatito guarda y sin embargo uno lo va ganando la idea de que esto está pasando a un plano sobrenatural cada vez más ¿por qué? porque teníamos aquello de las brujas aquello de las brujas que dicen no, 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 miren, simplemente lo recordé no más, sí, claro un tipo tan astuto como Pou va a justamente ocurrir lo escribí porque se me ocurrió hay una función, ahí está la cuestión fíjense que esto es el colmo, digamos del, digamos, el séptimo dan el non plus ultra de los indicios cómo trabajar justamente esta clase de indicios de una manera magistral dice, al descubrir esta aparición ya que no podía considerar otra cosa me sentí dominado por el asombro y el terror pero la reflexión vino luego de mi ayuda recordé que había ahorcado al gato en un jardín contigo a la casa fíjense lo, lo, digamos, lo demencial que, digamos, cómo se fuerza demencialmente el personaje en tratar de encontrar una razón natural para lo que acaba de pasar recordé que había ahorcado al gato en un jardín contigo a la casa al producirse la alarma del incendio la multitud había invadido inmediatamente el jardín alguien debió de cortar la soga y tirar al gato en mi habitación por la ventana abierta sí, es muy habitual eso, ¿no? cuando uno está durmiendo en un incendio viene alguien, agarra un gato y te lo revole y te lo tira a la ventana sin duda habían tratado de despertarme en esa forma flaco, ¿saben lo que...? si vieron pandillas de Nueva York saben que los incendios en esa época ¡pum, pum, pum, pum! probablemente la caída de las paredes comprimió a la víctima de la crueldad contra el enlucido recién aplicado cuya cal, junto con la acción de las llamas y el amoníaco del cadáver produjo la imagen que acababa de ver y uno dice, pero flaco, ¿qué te fumaste? ¿cómo es posible que estés pensando que semejante cosa es probable? como dice acá, probablemente es un imposible justamente cuando uno está enfrentado a la sobrenatural cuando vienen esos momentos de metanoia, de conversión religiosa y uno siente todo el peso, digamos, de la sobrenatural en sí ya sea por el lado fasto como el del nefasto tenemos la tendencia a racionalizar todo a tratar de explicarlo todo ¿para qué? para achicar el pánico simplemente para achicar el pánico simplemente para eso tendemos a psicoanalizarlo todo de manera tal que lo sobrenatural no nos roce y esa es la actitud que tiene este personaje acá fíjense cómo lo dice si bien en esta forma quedó satisfecha mi razón ya que no mi conciencia claro, lógico o sea, la razón va por un lado y la conciencia no pará, ¿viste? sobre el extraño episodio lo ocurrido impresionó profundamente mi imaginación y ahí dice que durante meses estuvo tratando de librarse del fantasma del gato de manera tal que ustedes con esto háganse una linda compota lo de Stephen King los indicios lo antes posible lo más cerca posible del título, del comienzo así uno se olvida pero la semilla queda en la cabeza del lector y por otra parte trabajar los indicios con una sutileza con una maestría provocando falsos indicios que son aparentes falsos indicios porque la mención de la bruja no es inocente no es ingenua no es un candoroso Pou él, hablándote de las brujas ya te está metiendo en la cabeza la posibilidad de lo sobrenatural posibilidad que después él intenta demoler porque no se la puede bancar el narrador, el personaje el narrador de primera persona, el protagonista no se la puede bancar y después está esa cuestión del incendio que se produce de la nada y Pou es tan astuto que ni siquiera te dice ni siquiera dice qué posibles causas del incendio hubo nada está más atento a pensar cómo apareció ese gato impreso en la pared con la soga en el cogote en un bajo relieve que un tipo le tiró por la ventana es demencial justamente es el caldo de cultivo para que uno pueda tranquilamente hacer una lectura sobrenatural de este cuentazo de Edgar Allan Poe si les gustó like suscríbanse y ya saben quieren trabajar conmigo acá en esta dirección que está acá escríbanme a esa dirección electrónica y nos estamos viendo entonces porque miren estamos produciendo mucho pero mucho, pero mucho, pero mucho, mucho en el taller de corte y corrupción gracias Ferenice por tu cuentazo y por tu pregunta que propició esta reflexión sobre el gato negro de Edgar Allan Poe hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!